El viaje de la llama gemela no consiste simplemente en encontrar a alguien. Es un camino espiritual, una danza cósmica en la que el destino se encuentra con el libre albedrío. En el equilibrio sagrado de la paciencia y la pasión, nos sumergiremos profundamente en la sabiduría del alma. Es la espera en soledad la clave para la unión, o florece el amor en la exploración de nuevos horizontes. Juntos, desentrañaremos este misterio celestial, confiando en que el universo siempre tiene un plan mucho más grande de lo que podemos imaginar. Que comience la danza. Imagina tu vida como un vasto viaje cósmico, una danza coreografiada tanto por el destino como por el libre albedrío. El camino de la llama gemela no consiste en quedarse quieto, esperando a que el destino te entregue a tu otra mitad. Por el contrario, se trata de vivir plenamente, abrazando cada paso de tu propio crecimiento con la certeza de que, cuando llegue el momento, el camino de tu llama gemela se cruzará de forma natural con el tuyo. Este viaje es fluido, siempre cambiante, como las mareas del universo que dan forma a nuestras experiencias. La danza divina entre el destino y el libre albedrío significa que, aunque el universo tenga un gran plan para ti, tú no eres un mero observador pasivo. Eres un co-creador, moviéndote con gracia a través de los altibajos de la vida, confiando en que tu llama gemela surgirá cuando ambos espíritus estén preparados para unirse. Se trata de aprender a dejar de lado la necesidad de control y permitir que la vida se desarrolle en su propio momento divino, mientras bailas por la vida con el corazón abierto. Pero la guía más poderosa en este viaje no son las señales externas ni los consejos de los demás, sino la sabiduría silenciosa de tu propio corazón. Tu viaje de llama gemela es tan único como las estrellas en el cielo, moldeado por el proyecto de tu propia alma. Otros pueden ofrecerte consejos bien intencionados, sugiriéndote que esperes o explores nuevas conexiones, pero sólo tú conoces realmente el camino que se alinea con tu bien más elevado. Seguir la sabiduría de tu corazón es sintonizar con tus verdades más profundas, reconocer la sutil atracción de tu alma hacia lo que está destinado para ti. No se trata de deseos fugaces o distracciones momentáneas, sino de aprovechar esa sagrada voz interior que sabe cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo simplemente estar presente. Es una sabiduría que susurra, que te guía con amor, que te insta a confiar en que el momento del reencuentro de tu llama gemela siempre es perfecto, aunque no sea el que esperabas. Al final, el viaje de la llama gemela no es una carrera para encontrar a alguien, sino un camino espiritual hacia la plenitud. Se trata de convertirte en tu yo más auténtico y poderoso, confiando en que el universo te unirá cuando sea el momento adecuado, no a través de la impaciencia, sino a través del profundo trabajo de autodescubrimiento y amor. La soledad es un don sagrado, una puerta hacia un despertar espiritual más profundo. En el viaje de la llama gemela, esta soledad sagrada no es sólo una fase que hay que soportar, sino una parte esencial de tu transformación. Antes de que puedas comprometerte profundamente con tu llama gemela, o con cualquier otra persona, debes conectar primero con el vasto universo que hay dentro de ti. Este tiempo a solas es donde tu alma te susurre sus verdades, guiándote hacia la versión más elevada de lo que estás destinado a llegar a ser. Piensa en la soledad como la quietud silenciosa en la que escuchas el ritmo divino de tu propio corazón. Es un momento de sanación, reflexión y alineación con tu propósito espiritual. Este espacio sagrado te permite liberarte del ruido del mundo, despojarte de las capas de expectativas y reconectar con tu verdadera esencia. El silencio puede parecer intimidante al principio, pero en él se encuentra el terreno fértil para el crecimiento personal y la alquimia interior. En estos momentos de tranquilidad, empiezas a darte cuenta de que tu viaje de llama gemela no consiste en buscar la plenitud en otra persona, sino en alcanzar la plenitud dentro de ti mismo. Al abrazar esta soledad, te preparas para el siguiente paso, la espera activa. Aquí es donde comienza realmente la magia. La espera activa no consiste en quedarse quieto o estancado, ni en buscar frenéticamente a tu llama gemela. Se trata de avanzar en la vida con un propósito, perseguir tus pasiones y vivir alineado con la llamada de tu alma. Cada experiencia, cada lección, va tejiendo la trama de tu evolución espiritual. En la espera activa, no persigues el amor, sino que lo cultivas dentro de ti. Este es el momento de seguir lo que te ilumina, de sumergirte en las búsquedas que llenan tu corazón de alegría. Ya sea la expresión creativa, aprender algo nuevo o simplemente conectar más profundamente con la naturaleza, estas experiencias no solo enriquecen tu vida, sino que también te preparan para la conexión profunda que acabará llegando. El viaje de la llama gemela no está separado del viaje de tu vida, son uno y el mismo. Cada momento de crecimiento, cada paso que das siguiendo tu propio camino, se acerca a la conexión definitiva. Cuando participas en una espera activa, te alineas con el tiempo divino del universo, confiando en que cuando tanto tú como tu llama gemela estéis preparados, vuestros caminos convergerán de forma natural. Así que, en lugar de esperar impacientemente, vala con la vida. Deja que cada experiencia, cada respiración y cada momento formen parte de tu preparación para la profunda unión que te espera. No se trata de esperar a que alguien te complete, sino de completarte a ti mismo para que, cuando llegue el momento, tú y tu llama gemela estéis preparados para abrazar la conexión definitiva desde un lugar de plenitud. La conexión de la llama gemela, a menudo descrita como el último cuento de hadas romántico, es mucho más amplia y profunda de lo que podríamos imaginar. Trasciende los límites convencionales del amor tal y como lo entendemos. Sí, la conexión de la llama gemela puede ser romántica, pero no siempre está destinada a serlo. A veces, tu llama gemela puede entrar en tu vida de una forma completamente distinta, tal vez como un amigo íntimo, un mentor e incluso un adversario temporal. Estas conexiones operan a nivel del alma, más allá de las limitaciones de las definiciones terrenales como romance o pareja. Para recorrer realmente el camino de la llama gemela, es esencial liberarse de cualquier expectativa rígida sobre cómo debería ser esta relación. Si nos aferramos a la idea de que debe encajar en un marco romántico, limitamos el potencial de crecimiento espiritual y de conexión más profunda. El vínculo de la llama gemela tiene que ver con la evolución del alma, la transformación y el despertar a un propósito más elevado. Es una conexión que te devuelve tus verdades más profundas y te reta a evolucionar, tanto si aparece como una pareja romántica como si no. Cuando sueltas estas expectativas, te abres a todo el espectro de lo que esta conexión sagrada puede ofrecer. Junto a esto, existe la libertad de explorar otras relaciones. Durante el viaje de la llama gemela, no estás obligado a esperar en soledad, conteniendo la respiración por la llegada de tu llama gemela. Explorar conexiones románticas o de otro tipo fuera de este viaje no solo está permitido, sino que forma parte de tu proceso de crecimiento. Cada relación que entablas a lo largo del camino te enseña algo valioso sobre el amor, sobre ti mismo y sobre lo que significa conectar profundamente con otro. Estas experiencias no son distracciones ni desvíos. Son peldaños que te acercan a la unión definitiva con tu llama gemela. Cada relación que exploras es un espejo que refleja diferentes aspectos de ti mismo que quizá no hubieras descubierto de otro modo. En algunas conexiones, puedes experimentar un amor profundo, en otras, angustia o desafío, pero todo ello forma parte de la expansión de tu alma. Hay una inmensa belleza y poder en esta libertad. No estás confinado a un único camino o a una única conexión. Al aceptar las relaciones con el corazón abierto, te permites crecer, sanar y evolucionar. Y a través de esta exploración, te alineas más con tu verdadero yo, preparándote para el día en que la conexión con tu llama gemela se centre plenamente en ti. La clave es abordar cada relación, ya sea romántica o de otro tipo, con integridad y honestidad. Ten claro en qué punto de tu viaje te encuentras y honra cada conexión como sagrada, sabiendo que cada alma que conoces desempeña un papel en tu evolución. De este modo, no te limitas a esperar a tu llama gemela, sino que te preparas activamente para ella, ya sea a través del amor, del amistad o incluso de encuentros momentáneos. En última instancia, el viaje de la llama gemela consiste en la plenitud, dentro de ti mismo y dentro de la conexión que te espera. Tanto si tu llama gemela aparece de forma romántica como si no, el viaje en sí te conducirá a una comprensión más profunda del amor, en todas sus dimensiones. Para atraer a tu llama gemela, una de las herramientas más poderosas que posees es la capacidad de establecer intenciones claras. No se trata de ilusiones ni de esperar lo mejor. Se trata de alinear tu energía con tu verdad más elevada y centrar tus pensamientos, emociones y acciones en la conexión que deseas. Las intenciones son los planos energéticos que envías al universo, guiándote hacia el camino de tu alma. Cuando estableces intenciones claras, estás declarando al universo, estoy preparado para esta conexión sagrada. Pero es importante recordar que no se trata de controlar cuándo o cómo llega tu llama gemela. Por el contrario, se trata de confiar en el tiempo divino. El universo funciona de forma misteriosa, a menudo más allá de lo que podemos comprender. Al alinearte a través de la sanación personal, el crecimiento espiritual y las intenciones enfocadas, te conviertes en un imán para las experiencias adecuadas, incluida la llegada de tu llama gemela cuando sea el momento perfecto para ambos. Este proceso empieza desde dentro. Tómate tu tiempo para aclarar qué significa para ti esta conexión con tu llama gemela. Reflexiona sobre cómo sirve a tu bien más elevado y se alinea con el propósito de tu alma. No se trata de aferrarse a resultados específicos, sino de mantener una visión que resuene con tu corazón. Este es el arte de la intención, dar forma a tu realidad presente con la energía de lo que deseas en el futuro, dejando los detalles en manos del universo. Junto a esto, eres un participante activo en la co-creación de tu viaje de llama gemela. No esperas pasivamente a que el universo te traiga tu llama gemela. Cada elección que haces, cada paso que das hacia tu propio crecimiento espiritual, se acerca más a esa unión divina. Esta es la danza de la co-creación, vives con un propósito, sigues tus pasiones, curas tus heridas y confías en que el universo está trabajando contigo, tejiendo junto los hilos del destino y del libre albedrío. Piensa en ello como en un jardín. Plantas las semillas de la intención, las riegas con tus acciones y cuidas la tierra con crecimiento personal. Confías en que, con el tiempo, las flores florecerán. El viaje de la llama gemela es similar. Estás co-creando esta conexión sagrada convirtiéndote en la persona que estás destinada a ser, sanando, evolucionando y viviendo con intención. El universo responderá a tu alineación trayendo a tu llama gemela a tu vida cuando ambas almas estén preparadas. La belleza de esta co-creación es que tú tienes el poder. No estás a merced del destino, sino que eres parte integrante del plan divino. Cada vez que eliges el amor, el crecimiento y la autenticidad, das un paso más en el camino que conduce a tu llama gemela. Confía en el proceso, liberate de cualquier necesidad de controlar la línea temporal y sabe que el universo siempre te está guiando hacia tu bien más elevado. En este viaje, no hay prisa. Cada momento de evolución espiritual te acerca más a tu llama gemela y, cuando llegue el momento, ambos os encontraréis en la encrucijada del destino y el libre albedrío. El viaje de la llama gemela a menudo se ve como una búsqueda para encontrar a tu otra mitad, pero la verdad más profunda reside en el interior. Este viaje consiste en llegar a ser completo dentro de ti mismo en primer lugar. No se trata de esperar a que alguien te complete, sino de abrazar tu propio camino de crecimiento personal, despertar espiritual y transformación. La esencia de este viaje no está en anhelar a otro, sino en convertirte en la versión más elevada de ti mismo. Cuando te sientras en tu transformación interior, entras en tu verdadero poder, alineándote con la frecuencia del amor incondicional, que es la esencia misma de la conexión de la llama gemela. El crecimiento personal es la base del viaje de la llama gemela. Es a través de las pruebas, las lecciones y los avances de tu propia evolución como te preparas para la unión sagrada. Cada reto al que te enfrentas, cada herida que curas y cada momento de autodescubrimiento te acercan a la plenitud que buscas en tu interior. Este camino consiste en desvelar las capas de tu alma, reconectar con tu esencia divina y adentrarte en tu propio resplandor. Al hacerlo, atraes el tipo de amor que resona en el nivel más profundo del alma, ya sea a través de tu llama gemela o de tu propia sensación de paz interior y amor propio. En lugar de esperar, debes centrarte en vivir plenamente, en alimentar tu propio crecimiento, seguir tus pasiones y explorar tu espiritualidad. El viaje de la llama gemela es un viaje de transformación, de despertar al máximo potencial. Se trata de deshacerte de las creencias y patrones limitantes que te han impedido reconocer tu verdadero valor. En este espacio sagrado de autorrealización, te alineas con la energía que finalmente te conducirá a tu llama gemela. De la mano de este crecimiento está la necesidad de confiar en el tiempo divino. El universo opera en una línea de tiempo mucho mayor que nuestra propia comprensión, entretejiendo los hilos del destino de maneras que a menudo parecen misteriosas. Es fácil impacientarse, preguntarse cuándo o cómo aparecerá tu llama gemela, pero la clave está en la confianza. Confía en que todo se está desarrollando exactamente como debería, aunque aún no puedas ver el cuadro completo. La imprevisibilidad de la vida no es algo que haya que temer, sino algo que hay que aceptar. Cada giro forma parte de la evolución de tu alma y te conduce a las experiencias que necesitas para crecer. El reencuentro de tu llama gemela se producirá cuando ambas almas estén preparadas, cuando el momento divino se alinee. No hay necesidad de forzar o precipitar el proceso, porque el universo siempre está trabajando entre bastidores para reuniros de la forma más perfecta. El momento divino significa soltar el control, dejar ir las expectativas y permitir que el flujo de la vida te guíe. Confía en que el universo sabe cuándo es el momento adecuado y, hasta entonces, céntrate en tu propio viaje. Acepta la incertidumbre, sabiendo que cada experiencia, cada elección, te está preparando para la conexión definitiva. Tu camino, con todos sus retos y victorias, forma parte del plan divino que te conduce a tu llama gemela. Mientras tanto, sigue creciendo, evolucionando y despertando. Sabe que el viaje hacia tu llama gemela es también el viaje hacia tu yo más elevado. Cuando confías en el momento oportuno del universo y te centras en tu transformación personal, te alineas con la energía del amor mismo. Y cuando llegue el momento, tu llama gemela se encontrará contigo en ese espacio de plenitud, en el que ambos estáis preparados para abrazar la unión desde un lugar de profunda realización espiritual. Mientras recorres el camino de la llama gemela, recuerda que no se trata de esperar, sino de crecer. Céntrate en tu propia transformación, confía en el tiempo divino y acepta la imprevisibilidad de la vida. El universo os unirá a ti y a tu llama gemela cuando sea el momento adecuado. Hasta entonces, sigue evolucionando, sabiendo que tu camino se está desarrollando perfectamente. ¡Gracias!